de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, Mano Alcalde del Gobierno Municipal del Alto, señores Ministros de Estado, señor Ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, señor Procurador, señores miembros del Alto Mando Militar, señores concejales, consejeros, señores asambleístas, señores representantes de la empresa Doppelmayr, representantes de la empresa de la supervisión, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores gerentes de empresas estatales, con las que hemos venido también trabajando lado a lado para hacer de este teleférico un servicio mejor, señores representantes de las organizaciones sociales, señores vecinos del barrio del Alto y de la Ciudad de La Paz, señores miembros de la prensa, público en general, tengan ustedes realmente una gran bienvenida a esta estación del teleférico. Quiero empezar brevemente refiriéndome al teleférico y sus resultados preliminares. Quizás es fácil hablar de números, podemos hablar de números de la línea roja, la línea roja, que ya entró en funcionamiento hace tres meses y medio, ha transportado más de tres millones y medio de pasajeros, ha generado ingresos por más de 12,5 millones de bolivianos, más de 52 mil personas ya tienen sus tarjetas para utilizar este sistema. No solamente esos números, en este proyecto han trabajado más de 1.200 personas en la construcción y actualmente en operación y en mantenimiento, en la parte de las cajas, están trabajando más de 400 personas, incluyendo estudiantes, 86 estudiantes en un programa de responsabilidad social que se ha generado para darles una primera oportunidad laboral a los estudiantes de diferentes universidades. Este proyecto, además de sus números, se constituye en el teleférico urbano más largo del mundo en sus tres líneas, es decir, en La Paz, en El Alto, tenemos ya un récord mundial, el teleférico más largo del mundo. Pero hablar de números es a veces sencillo. Mejor es hablar de las sensaciones, de los sentimientos, de lo que la gente está sintiendo con este subteriférico. Y por eso, presidente Consubenia, quiero contarle algunas de las frases que he escuchado en los pasillos, en los andenes, en las cabinas de la línea roja. Uno de los que me gustó muchísimo era un niño que venía acompañado con su mamá en la cabina del teleférico. Y le dice, mami, mami, aquí en la cabina no hay chofer. Y su mami le dice, sí, efectivamente no hay ningún chofer en las cabinas. Entonces el niño le dice, pero el capitán del teleférico es el Evo, ¿no? Una linda apreciación de un niño que además que se da cuenta que no hay chofer en el teleférico, y es cierto, pero también se da cuenta de que el que está liderizando este proyecto es el presidente Evo Morales. Y no solamente es el capitán del teleférico, sino también es el capitán de este proceso de cambio, es el capitán de la nacionalización, es el capitán del desarrollo económico de nuestro país. El presidente Evo Morales es el capitán del progreso de nuestro país. Otra historia, presidente, muy bonita, viene de un técnico de Doppelmayr que está acá presente. Él es alemán y la novia es boliviana. Y la novia le dice a él, con mucho cariño, le dice, si no hubiera sido por el presidente Evo Morales, no hubiéramos construido teleférico y yo no te hubiera conocido, mi amor. Y eso también es una gran verdad. Porque desde el año 70 se ha venido hablando de la solución del transporte iba a ser aérea. Que se iban a necesitar teleféricos y puentes para unir en la ciudad de La Paz. Y después nos han hecho promesas, muchos alcaldes han pasado y nos han prometido teleférico para este año. Hemos votado por ellos y no ha habido teleférico. Y otra vez nos han prometido teleférico y no ha habido teleférico. A diferencia del presidente Evo Morales, si ustedes revisan su programa de gobierno, no está teleférico. No está. No estuvo. Sin embargo, visualizó que había una necesidad en La Paz, en El Alto, de mejorar el transporte. Mandó a hacer estudios, verificaron que evidentemente La Paz y El Alto tenían un serio problema e instruyó que se construyan teleféricos en La Paz y El Alto. Y el 2012, el presidente remite el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y la oposición sale y dice no debe ser la forma de construir teleféricos, que debíamos hacer de una forma, de otra forma, con la idea de que no se construya este proyecto o se retrase la ejecución de este proyecto. Y cuando el presidente Evo Morales anuncia y dice las tres líneas de teleféricos van a estar el año 2014, ¿qué dijeron de la oposición? Eso es mentira. No creemos que se haga el 2014, simplemente es para ganar votos. ¿Y qué ocurrió? En mayo del 2014 se entregó la línea roja. Hoy se está entregando la línea amarilla y en semanas más se va a entregar la línea verde. Todas el 2014 como el presidente Evo Morales lo había anunciado. Este proyecto presidente ha trascendido las fronteras de nuestro país. Hemos recibido infinidad de medios de comunicación. Ha venido CNN, CBS, Discovery Channel, Nacional Geográfica, han venido de Europa, de Asia, de muchos, muchos países a conocer qué es lo que se estaba haciendo en nuestro país. Y básicamente todos los periodistas coinciden en que el teleférico es un proyecto de talla mundial. Un proyecto de talla mundial. Que no tenemos que envidiarle a nadie, a ningún país. Es más, muchos países tienen que envidiarnos ahora porque tenemos el sistema de transporte más moderno en nuestro país. Tenemos el mejor sistema de transporte en las ciudades de La Paz y El Alto. Los medios de comunicación, presidente, han coincidido también en decirnos de que esto es resultado del modelo económico boliviano. El modelo económico boliviano ha dado resultados. Y se destaca un aspecto importante. Antes, en nuestro país, para hacer un proyecto de esta envergadura, teníamos que pedir un financiamiento al Banco Mundial, al BID, a la CAF, o a alguna institución, que inclusive nos cuestionaban o nos imponían algunas reglas para darnos el financiamiento. Hoy, este proyecto del que nosotros estamos gozando en este momento y que el presidente Morales lo va a entregar en unos instantes más, este proyecto ha sido financiado con recursos internos, un financiamiento del Banco Central de Bolivia, es decir, el Estado boliviano hoy tiene la capacidad de financiar sus propios proyectos porque su economía está en buen estado. Unas frases más quiero recordar, presidente, una persona que está a su lado, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una oportunidad nos visitó cuando estábamos haciendo el tendido del cable justamente de esta línea. Y él manifestó a los medios de comunicación, les dijo, las ciudades de la paz y el alto se van a constituir en el futuro como las ciudades de los teleféricos. Así lo dijo el vicepresidente. Y desde entonces nosotros hemos acuñado esa frase, la paz y el alto, ciudades de los teleféricos. Pero eso no se ha quedado ahí, sino que ni siquiera, presidente, hemos terminado de presentar o entregar la línea amarilla, todavía falta la línea verde y el presidente nos ha anunciado que va a haber cinco líneas más de teleféricos para las ciudades de la paz y el alto. Otras palabras que han quedado grabadas en mi memoria, presidente, son las suyas. En una oportunidad, sentados como estábamos ahora, en un acto un poco más pequeño, usted me preguntó ¿para cuándo las otras líneas? Cuando yo le informaba, ¿para cuándo vamos a tener las otras líneas? Y el presidente, y le contesto al presidente, le digo, cinco años, presidente, en cinco años vamos a tener las otras líneas, se puede construir en cinco años. Y me dice, ¿por qué en tanto tiempo? Si el pueblo tiene necesidad, ¿por qué no construimos más rápido? Si el pueblo necesita de estas obras, ¿por qué no podemos hacerlo mucho más rápido? Y ese día aprendí del presidente que cuando uno está en esta función pública debe trabajar en función del pueblo, debe trabajar pensando en la necesidad del pueblo y hacer las cosas mucho más rápidas. Y hoy le informaba a nuestro presidente de que vamos a tener el estudio de identificación, el anteproyecto de ley, todos nuestros informes este mes de septiembre para que las decisiones ya las tome nuestro presidente. hoy nuestra ciudad se ve muy diferente, hoy nuestra ciudad se ve muy diferente, han ido apareciendo torres, han ido apareciendo estaciones en muy corto tiempo y mucha gente cree que ha sido fácil, mucha gente cree que ha sido fácil, pero esto no ha sido fácil. Lo que ha sucedido es que ha habido gente comprometida, trabajadores que han puesto mucho esfuerzo, mucho cariño, mucha pasión, mucho amor. Allá están nuestros trabajadores al fondo, han trabajado mañana, tarde, noche, sábado, domingo, feriados, han trabajado inclusive en el día del trabajo. Ha habido ese compromiso de nuestros trabajadores, felicidades a todos los trabajadores albañiles, electricistas, carpinteros, que han puesto puertas, techos, cielos falsos, a nuestros ingenieros, a nuestros arquitectos. También ha habido empresas comprometidas, presidente. La empresa Doppelmayr, líder, como lo decía hace un rato sugerente, realmente ha respondido al desafío de ejecutar este proyecto en el corto tiempo. Una empresa de supervisión proactiva, dándonos ideas, sugerencias, ayudando a que se ejecute este proyecto como corresponde. Algo que hay que destacar, presidente, es la empresa que ha construido toda la infraestructura civil. Es una empresa boliviana. las cimentaciones de las torres, estos edificios han sido construidos por una empresa boliviana, que inclusive ha sido destacado por extranjeros porque han hecho a la perfección el alineamiento de las torres. Esa empresa está acá presente, es la empresa Cotien, que ha ejecutado de verdad muy bien su trabajo. Hemos recibido el apoyo de muchas instituciones, presidente, el Ministerio de Obras Públicas, a la cabeza del ministro Daniel Sánchez, permanentemente nos ha inspeccionado la obra para que realmente se ejecute como corresponde. Hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud, que en este momento tenemos médicos en las estaciones. Hemos trabajado lado a lado con la empresa más grande de telecomunicaciones de nuestro país, Entel, el licenciado Coca, y en este momento todos los usuarios de esta estación tienen internet gratuito. En este momento ya funciona el internet gratuito gracias a la empresa Entel, que ha estado trabajando de manera conjunta con nuestros obreros, nuestros trabajadores, se ha metido a trabajar de manera conjunta con ellos. Las empresas de La Paz, EPSAS, han sido también una fortaleza para que nosotros podamos ejecutar este tipo de obras. Un reconocimiento especial al gobierno municipal del Alto. El gobierno municipal del Alto, escúcheme bien, vecinos, el gobierno municipal del Alto ha sido el único gobierno municipal que se ha comprometido con este proyecto y ha realizado actividades, obras complementarias. Esta vía sobre lo que nosotros hemos puesto en este momento, este palco presidencial, es una vía que le ha puesto el gobierno municipal del Alto. Estamos trabajando en las ciclovías, se está trabajando en otras obras complementarias para que la gente pueda llegar a las estaciones. El gobierno municipal del Alto ha respondido a estas expectativas. Quiero, a nombre de todos los trabajadores, a todos, de todos los trabajadores, agradecer a nuestras familias. Realmente, este trabajo ha hecho que le quitemos el tiempo a nuestras familias. Reitero, hemos trabajado todos los días del año y esos tiempos, esos minutos que debíamos destinarle a nuestras familias, nos hemos dedicado a construir esta infraestructura. Espero que todas nuestras familias se sientan orgullosas de este trabajo. Solo para cerrar, presidente, quiero reflexionar un poco sobre el proceso de cambio. No desde el punto de vista doctrinario ni teórico, sino desde el punto de vista práctico. Esta es la verdadera muestra de lo que se está haciendo, el verdadero proceso de cambio, gestión. Se ha hecho gestión, el presidente Morales está haciendo gestión. Desde el 2012, que se instauró, se pensó en realizar este proyecto, se lo ha ejecutado y se ha cumplido. Y este proyecto está transformando las ciudades, le está dinamizando la economía, está trayendo una solución del transporte, pero además de eso, nos está mostrando a todos los bolivianos que los bolivianos somos capaces de poder ejecutar estos proyectos, los bolivianos estamos a la altura de recibir este tipo de proyectos, los bolivianos estamos para mucho más. presidente Morales cree en los bolivianos, cree en este país y le está demostrando que podemos salir hacia adelante. Por eso, presidente, aprovecho estos segundos a nombre de todo el pueblo boliviano y que se ha dado cita en este lugar de agradecerle, de agradecerle por la gestión que usted está haciendo y por haber liderizado este magnífico proceso de cambio. Muchas gracias, presidente. Vuelve a la música al escenario principal en esta fecha histórica, inauguración de la línea amarilla Mi Teleférico. Es el marco musical del grupo Capía, el valet de la escuela municipal de la ciudad del Alto. Una primera... Gracias. Gracias.